La quinta competencia preferencial Adelante Luz Blanca enseña el camino Corre con varios cuerpos de ventaja su ubicación del 4 Bruja Maliba a la tercera ubicación Se ven desempeando en busca del puesto vanguardia Por el flanco de la pista número 8 Palatona Comienzan a volcar el codo de las participantes De la quinta competencia y hacen el ingreso Al tiro derecho final Faltando 400 metros para el disco Lapun 13 número 1 Luz Blanca 5 cuerpos de ventaja su ubicación del número 4 Bruja Maliba a 3 cuartos de cuerpo se coloca El número 3 la donada Cuarta ubicación adentro para el 2 Anaís Las competidoras enfrentan la señal Indicatoria de los últimos 200 metros Lapun 3 el 1 Luz Blanca Mantiene 4 cuerpos de ventaja A la segunda ubicación pasa por el flanco de la pista Número 9 Cordobesita Las competidoras enfrentan los últimos 50 metros Lapun 3 el número 1 Luz Blanca Corre con ventajas apreciables ¡Esclusaron el disco!